Señor Ministro, exhorta a todos los estudiantes que se abstengan de este tipo de bromas, de este tipo de juegos que es muy, muy peligroso. O sea que nosotros estamos muy preocupados con esta situación y hemos puesto todo el empeño para garantizar que te recuperes de manera satisfactoria. Se ha designado una persona que te estará dando seguimiento y exhortar a todos esos jóvenes que están ahora viendo esto a que no incurran en este juego que es bastante peligroso. Que no jueguen de esa manera porque esto es imposible, tú ves, porque así también, así como a él le pasó, a ellos también le puede pasar o le puede pasar peor de ahí. La señora que está en perfecta salud, con su abuelita, ahí al lado, la quiere mucho.